¿Quiere destruir a mi familia? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Pues es que mi tía sí se me... Te echa en cara la verdad. Sí, pero también es que mi hermana no tiene tanta libertad o expresión para explicarle las cosas a mi mamá. ¿Y por qué crees que sea? Pues no sé. A lo mejor porque... Tú eres más unida a tu mamá. Sí. ¿Y por qué tu hermana no lo es? Porque ella cuando éramos, bueno, no tan chiquita ni tan grande, pero nosotras nos separamos de mi papá. Entonces yo con la que siempre he estado unida es con mi mamá y a mi hermana sí la afectó mucho. O sea, tu mamá, tu hermana era más unida a tu papá. A mi papá. ¿Sí? ¿Y lo extrañas? Pues ahora en día ya no. ¿Lo ves? No. ¿Por qué no lo ves? Porque se fue con su pareja. ¿Y ya no las ve a ustedes? No, no. No te quiero meter ruido donde no hay, pero al final del día, ¿quién se quedó contigo? Mi mamá. ¿Quién vela por ti? Mi mamá. ¿Quién te cuida? Pues mi mamá. Y así me puedo seguir con la lista. Y quien te puede escuchar es tu mamá. Y los mejores brazos para correr cuando tengas algún problema o algo que quieras escuchar o que te escuchan, los mejores oídos son de tu mamá. Así que Fer, llévate algo de aquí. Escuchas a tu voz. Llévate algo que es muy importante. A ver, Rosalinda, ¿qué te traes con Eduardo? Ya, al grano. ¿Qué te traes? ¿A quién quieres para tu amiga? A una persona que en realidad la valore y la respete por lo que ella es, Rocío. ¿Y si es Eduardo? No es Eduardo. ¿Cómo sabes? En realidad, si la quisieran, no le gritaría, no le gritaría, no le humillaría. No le echarían cara en lo que le da, Rocío. O sea, las niñas han escuchado esa discusión. Ella decidió quedar conmigo. Fernanda ha escuchado esas discusiones. ¿Sí? Fernanda me lo ha dicho. ¿Es verdad, Abigail? Yo, de vez, cuando los escucho discutir o escucho a mi mamá pelear con mi tía Rosa... Pero le echan cara lo que le da y lo que no le da. A ver, cuando se pelean mucho porque mi tía Rosa está ahí, le echa en cara y levantó la mano. O sea, no, no la quiere. ¿Quién le levantó la mano a quién? Eduardo, mi mamá. Eduardo, mi mamá. ¿En serio? ¿Viste? Pero yo no me meto. ¿Viste cómo se lo humilla? ¿Viste cómo se lo agrede? O sea, si es una persona que no te quiere. Si en realidad te quisiera luchar a contigo, claro que no. No, pero tampoco es... ¿Le levantaste la mano a Claudia? Sí, le pegaste. ¿Y la verdad? Le pegaste. Le pegaste. Me jaló. A ver, me jaló. Rosalita, Rosalita. No la quieres. Oye, tiene boca, déjalo hablar. Eduardo, te pregunto. ¿Le levantaste la mano a Claudia? No, la agarré y la jalé para que entendiera. Violencia. Le abriera los ojos. Violencia. Ah, o sea, ¿jalando la gente abre los ojos? No, no, no. Yo los abro sin que me jalen, ¿eh? Bueno, o sea, es lo que se malinterpreta ahorita. No, 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 le pegaste. Claudia, ¿le pegaste? Me jaló porque estábamos discutiendo y él me dijo que si lo prefería a él o a Rosa, que me pusiera en él. ¿Y de esa manera vas a entender? ¿Y de esa manera ibas a entender? Claudia, ¿cómo le tomas eso? ¿Cómo le llamas? Yo dije que no me iba a decidir por ninguno de los dos. Y él me dijo que entendiera que Rosalinda no era de mi familia y que solamente era mi amiga. Pues hay amigas que se vuelven familia, mi querido Eduardo, independientemente de lo que tú puedas pensar, o yo no sé cómo lo tomen ustedes. Claudia, ¿cómo le llamas al que te jaloneen y te traten de esa forma? Me pidió una disculpa. Ay, ya con eso. Me pidió una disculpa, me dijo que no iba a volver a ocurrir. Ah, pero entonces ya no es violencia. ¿Ahí ya se disuelve la violencia? No, me dijo que no iba a volver a ocurrir. Ahorita fue un jalón, Rocío. Ahorita fue un jalón. Al rato va a ser, ¿qué? ¿Un empujón? Ni lo mande Dios. Ni lo mande Dios. A ver, Mario. ¿Un cachetado? Importantísimo aquí sí separar y dejar bien claro que hay que poner límites legales y identificar sobre todo lo que es la violencia psicológica, física, verbal, etcétera, ¿no? Sí, eso efectivamente fue violencia física y probablemente por el tipo de gritos y pláticas que hay del estilo hay una violencia psicológica. Ellos tienen que decidir, no es un tema de si me cae bien o me cae mal alguien, claro que hay violencia y lo tienen que decidir como personas adultas que son, si van a continuar con este tipo de actos puesto que hay menores de edad en casa o tienen que tomar una decisión si se separa este núcleo de familia que se ha formado. Una pregunta. En esa ocasión él me pidió disculpa de que me había jaloneado. ¿Puede ocurrir más adelante si yo permito que Rosa siga en la casa y él se llega a molestar? ¿Puede ser una violencia más allá de un jalón? Justo así inicia la violencia y no nos damos cuenta. La violencia empieza a veces con una humillación, con una palabra, con una burla, con un apodo y después viene la violencia física y ya no nos damos cuenta porque estamos dentro de un círculo vicioso y eso ya es la violencia psicológica. A ver, antes de ir con Alberto, hay señas, gestos en la cara de las personas que dicen más que mil palabras. Su servidora, yo he estudiado mucho acerca de esto y la verdad es que cada día me apasiona más el tema. Mientras estaba hablando Mario, que lo estábamos escuchando y Claudia estaba haciendo la pregunta acerca de si me ofreció una disculpa, Abigail hizo ciertas señas. Señas que hace una jovencita que se pone los audífonos para evitar escuchar los gritos en la casa. Exacto. Y yo quiero que me digas, muñeca, y de verdad que nos instruyas a todos, ¿qué es lo que tu cabeza estaba pensando cuando tu mamá estaba preguntando lo que preguntó? De que es que, pues, mi mamá sí es feliz con Eduardo, ya es su decisión, yo lo único que soy, soy su hija y acepto con quién andeo, con quién no. Pero no me gusta que alguien más o otra persona le vaya a pegar a mi mamá, entonces, ¿ya viste? No me gusta. ¿Te parece a ti una falta de respeto que levante la voz a tu mamá o sea quien sea? O sea, Eduardo, o sea, quien sea. Que le peguen. Si te jalonearan, ¿tú lo tomarías como violencia? Sí, la verdad sí. Señoras, estamos hablando acá y exijo respeto para la señorita, por favor. La verdad, sí. ¿Lo consideras, entonces, violencia? Sí. ¿Permitirías que un chavo con el que sales y al que le gustas o te gusta te levante la voz o te sacuda como para llamarte la atención o hacerte reaccionar? No, hasta eso no. Nadie de mis amigos, hasta eso todos mis amigos me tienen respeto por tal como soy. Felicidades por esa manera de pensar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Necesitamos ayuda o no? Sí. Yo digo que sí, necesita ayuda. ¿De qué tipo? Fer. Es que necesita ayuda, nada más necesita que se salga de casa este Eduardo porque mamá cambió, cambió toda. Esa va a ser una decisión que tenga que tomar Claudia y Eduardo, ¿cierto, Valverte? Así es, como lo dije en un principio, la pareja manifiesta estar contentos. Sin embargo, Claudia, no puede justificar la violencia. Ni la violencia verbal por parte de su amiga, pero tampoco la violencia física por parte de su pareja. Pero si no permití... Este ejemplo que le está dando a sus hijas puede hacer que ellas repitan patrones. Y va a ser para usted muy doloso que en un futuro sus hijas se relacionen con gente que las humille, que las violente, incluso que las esté manipulando. Si no lo permití antes de que cuando se fue su papá... No. Y sabes que no es verdad. Y yo prefiero mil veces a mis hijas a tener a alguien en casa que les esté haciendo daño. Entonces, ¿esto es igual a...? No entendí mucho. ¿Me quieres dar a entender qué...? Pues, ahorita, en lo que se arreglan las cosas con mis hijas, le voy a pedir a Eduardo que se vaya de la casa porque, la verdad, prefiero la salud mental de mis hijas y su tranquilidad de ellas porque... O sea, no sabía de la marihuana y ella me puede decir que es de un amigo, pero ¿qué voy a saber yo si no la he ingerido ella? Pues, ¿qué vas a saber tú? Si te acercas a ella, vas a saber muchas cosas, más de las que te puedes imaginar y de las que yo me enteré aquí. ¿Y qué vamos a hacer con Rosalinda? No me puedo alejar, Rocío. Si en realidad mi amiga quiere que yo me aleje, yo me alejo. A ver, no es de que tu amiga quiera, es de que tú, como adulto, debes de entender y tomar conciencia que debes de respetar la familia que tu amiga ha creado tenga o no tenga pareja. Yo la respeto. Pero, o sea, yo lo que quiero que ella entienda es que en realidad lo acaba ella de decir sobre protejo a mis hijas y voy a hacer lo posible para que mis hijas sean felices. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo las quiero muchísimo, Rocío. Sí, pero quierelas con sus respectivas distancias y respetando qué... O sea, poniéndolo límites correctos. Las niñas tienen una mamá y se llama... ¿Cómo? ¿Cómo? No se llama Rosalinda. Entonces, la tía está acá. La mamá tiene que estar aquí. Y tenga o no tenga pareja, mujer, ten una vida, hazte cargo de ella y obviamente ten tus propios espacios para que entonces cuando se vean inclusive puedan disfrutar más. Yo no digo que la amistad se acabe, pero sí, no es bueno meterse tanto. Y Eduardo, a respetar a las mujeres. Sí, te voy a dar espacio. Porque hoy más que nunca te puede meter en muchas broncas. Gracias por haber venido, señores. Acercarte a tu mami. ¿Puedo abrazar a mis hijas? Puedes hacer lo que se te pegue la gana. Es tu foro. Menos pleitos, menos malas palabras, menos cosas obscenas que den un mal ejemplo en casa. No normalicemos la violencia ni verbal, ni física, ni psicológicamente, ni de ninguna forma, ni siquiera pasiva. No es bueno. Lo que sí es bueno es lo que les voy a decir a continuación y que es un mantra dedicado a todos ustedes. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Muchas gracias. Es viernes, descansen. Oigan, mañana comemos juntos en la repetición del programa. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias.